Lote número 27 10 machos de levante 10 machos de levante de 249 kilogramos de peso promedio Y con un peso total del lote de 2485 Pesados a las 7.59 de la mañana La procedencia es Puerto Boyacá La base por estos machos de 249 es de 4200 pesos 4200 es la base por estos machos